Hola amigos, hoy llego a Barcelona con dos motivos, que ya dentro de poco os lo diré. Vamos a caminos. Bienvenidos al aeropuerto de Barcelona. Vamos a recoger el equipaje. Es la primera vez en el aeropuerto de Barcelona. Llegamos a buscar el equipaje. Aquí cualquiera se pierde. Todavía nos queda. Seguimos buscando donde hay que recoger el equipaje. Ya sé. Ahí llego. Esta es la recogida del equipaje. Así que por aquí mismo, seguimos. Seguimos la flecha. Los precios están tremendo. Tremendo. Bueno, creo que ya estamos llegando. Esta cantidad de personas, haga lo mismo que yo. Esto aburra, aburra la electricidad, eh. Bueno, vamos a dejarlo descansar. Bueno, seguimos detrás de la peña. Esto, casi que darle la vuelta al aeropuerto. Para recoger el equipaje. Ay, Dios mío. Igual me son llevado... Me estoy yendo a otro lugar que no es el... La recogida de equipaje. Le estoy dando la vuelta al aeropuerto. No, cafetería. Ay, madre, pero ¿cómo es esto? Hubiese atravesado. Ay. Esto ya me está preocupando. Cualquiera de fiestas va a recoger el equipaje. Ay, aquí, aquí. Creo... Creo que aquí. Ay, ay. Mucho, ya he visto ya muchos carteles de estos, pero... Ya, por aquí. Ahí va la peña y yo voy detrás. Sí, 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 voy bien. Voy bien. Ya voy, creo que camino. Uy, ahora sí, ahora sí creo que lo encontré. Digo, si hay otro lugar estoy perdida. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Ah, qué susto me dijo. Oye, ¿dónde se recoge el equipaje? Ah, sí, ya. Ahora ve el vuelo de Barcelona. Ay, Dios mío. Nante, Menorca. Menorca. ¿Dónde está el de Barcelona? Múnich. Estoy perdida, chicos. Voy a buscar. Todos estos son vuelos que van llegando. Aquel que viene, creo que es aquel. Asturias. Creo que sí. Bueno, pero no hay equipaje todavía. ¿Qué pasa? Voy a buscar un poco que te toques. Ay, llegué. 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 Vueling Asturias. Déjame acercarse un poquito. Está ahí un vuelo de Niza. Todavía no han empezado Asturias. Vamos a esperar. Bueno. Ya le dije que tenía dos motivos para venir a Barcelona. Esta es la maleta pequeña. Dirán, ¿con el frío que hace? ¿Cómo ya está con sombrero? Pues bueno. A ver si lo averigua. Recuerden, dos motivos. Oye, y todavía no acaban de poner Asturias. Bueno, acabamos de llegar, así que...